ahora vamos a ver fuji apple en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es el sabor a manzana fuji y nos recomienda entre un 2 y un 3% de aroma lo tengo aquí vamos a vapearle espectacular este aroma así solo para mí espectacular tienes un toque pero muy leve muy leve de dulzor y un toque un poco más notable de acidez el sabor a manzana es súper real pero súper real y no notas ya te digo no notas que sea un un aroma pues artificial sabes que he hecho con polvos como digo yo es un aroma bastante bastante real y esto para una tarta de manzana un postre de una tarta de manzana digo vapeable y está tremendo vamos que es otro de los que recomiendo que tengáis en vuestra cajita de alquimia ahora vamos a ver pero opera igual en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es el zumo de pera con un zumo de pera y nos recomienda entre un 2 y un 3% yo lo tengo aquí vamos a pegarle muy rico también un sabor a pera muy rico también un sabor a pera muy muy real no es nada artificial tiene ese toque dulcito y está muy rico solo también está muy rico no es una pera muy muy dulce pero ya te digo tanto sólo como en combinación con otros salomas está tremenda y otra que os recomiendo que tengáis en vuestra cajita alquimia